Me pregunta si tengo previsto emprender acciones legales en los juzgados. Sí, evidentemente que sí. Ha sido muy duro, me imagino que tampoco quiero desvelar nada, que no se enfaden mis juzgados. El ataque frontal que se me ha hecho, injustificadamente, la cosa va a ser por denuncia falsa. Esto es muy fácil de demostrar, simplemente presentando este informe. Y sí que voy a presentar esas denuncias, que ya se verá cómo, pero irá acompañado de alguna cosa más. Porque yo creo que en nuestro país nadie se puede permitir ser el jefe de un tribunal espúreo donde se considere estas decisiones arbitrariamente para poder perjudicar a un ciudadano porque uno quiera. Si se tienen pruebas, evidentemente, adelante. Para eso están los tribunales. Pero si no se tienen pruebas, también están los tribunales para eso. Para que el que crea que ha sido vulnerado sus derechos, pida protección y amparo a la justicia. Yo confío en la justicia y voy a pedir protección y amparo. Mi nombre está manchado, que era lo que se perseguía, pero mi nombre se tiene que limpiar, evidentemente, como el nombre de cual. ¡Gracias!